Música Dime qué te pasa, qué sucede corazón Ay dime, dime qué te pasa, qué sucede corazón Que te siento muy contenta, muy alegre corazón Que te siento muy contenta, muy alegre corazón Ay cuidado con el amor, con el amor hay corazón Cuidado con el amor, con el amor hay corazón Que el amor hace sufrir, hace llorar, hay corazón Que el amor hace sufrir, hace llorar, hay corazón Y yo, solo para... Bueno, bueno Música 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 Música